El alfabeto animal Di hola a la letra A y al poin, 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 antílope En el alfabeto animal empezamos con la A Aquí estamos en África y nos vamos a asar Escondido en los matojos, está abriendo los ojos Soy un antílope bebé Con la A, creo Di A y ponte de pie Di A, quiero a mi mamá Di A, no sé andar, ¿ves? Pero soy un antílope Puedes ver la letra A y un poin, 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 antílope Hay muchos tipos de antílopes Los hay grandes y pequeños Pero todos corremos, ¿cómo ves? Cuando oímos al león rugir Todos juntos merendamos No hay que prepararlo Lo cogemos de lo alto Y nos enredamos Di A, voy saltando Di A, me gusta comer Di A, están luchando Pero no me meteré Si mírame Corre, se me da bien Saltando, poin, poin, antílope Pájaros en mi cabeza Tienen alimento Me limpian las dos orejas Se comen los insectos Los cuernos son para luchar Con ellos empujamos No nos podemos quejar Cuando nos enredamos Di A, son curvados Di A, rectos pueden ser Di A, están doblados Y algunos no tienen Di adiós a la letra A Y al poin, 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 antílope Mu, di A Be, 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 be Aquí vienen los bisontes, ya ves A cuatro patas, fíjate bien Con un abrigo muy gordo de lana Andan por el campo en una manada Repite B, B, bisonte, que corre por el monte, mira que despacio vienen andando por la nieve, oh sí, mírame a mí. Y si eres un bisonte bebé, busca la sombra o te vas a correr, bajo un árbol dormimos la siesta y nos peinamos para la merienda. Repite B, B, bisonte, B, B, que corre por el monte, B, B, que me quiten el abrigo, que me pica el ombligo, ¡ay qué calor, qué calor! Con la familia viajamos, con las tías y los tíos, y tenemos buen cuidado con los pajaritos. Bebé, 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 imagina si fueras un bisonte, mira que pasa si decimos ¡Arre! Ahora todos vamos a correr, en estampida que te voy a coger. Repite B, B, bisonte, B, 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 bisonte, B, B. Y si escuchas esta canción, aprenderás un montón de cosas que se pueden decir con B, 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 bisonte. C-C-C-C-Camaleón C-C-C-C-T-T-T-T-T Tengo una lengua muy golosa, es muy larga y pegajosa Allí veo un insecto, saco la lengua y para adentro Soy el rey del camuflaje, cambio color con el follaje Me escondo aquí, soy pequeñito, que no me coja con el pico Soy como lo que me rodea, tronco, rama o arena Mi color puede cambiar y soy difícil de encontrar ¡Qué rico! Caca, caca, camaleón, te, 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 te Están durmiendo en este nido, mejor me marcho despacito Qué molesto es este espino, pero peor es el vecino Es como un mini dinosaurio, aquí viene el adversario Ten cuidado con los cuernos, que son duros y pequeños Aquí sentado y tranquilo, paso horas así Con un ojo al cielo miro y con el otro por allí ¡Qué rico! Caca, caca, camaleón, te, 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 te Caca, caca, camaleón, te, 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 te Vente de viaje conmigo Viaje de magia, viaje de amigos Nadando juntos hasta el final Buscando la letra D Salta alto fuera del mar Alto en el aire Fuera me ves Ven conmigo a disfrutar Salta con la letra D Porque eres de delfín De, 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 de Cierra los ojos Tú puedes ser Un delfín nadando como ves Con nuestros amigos nadamos Con las tortugas, con las tortugas, ballenas también Y los pájaros de la playa Bucean cuando nos ven Porque eres de delfín De, 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 de Cierra los ojos Tú puedes ser Un delfín nadando como ves Si los deseos fueran peces Y los sueños realidad Nadaría contigo en el mar Ahora que estamos casi al final Hay un amigo Muy especial Y ahí saltando enfrente de ti Vemos la letra D Y el amigo de el fin Mira la letra D Que es un elefante Yo, yo, yo E es de elefante E, e, e En África hace mucho sol Si hace calor Y no corre el aire Todos juntos Buscamos la sombra Hasta las rodillas Me llega la trompa Que voy a estornudar Imagina que fueras yo Con seis toneladas En este calor Mira el trabajo Que tengo que hacer Siempre que quiero comer Las trompas Las trompas son más que narices Las usamos para jugar En el río estamos felices Con la trompa nos vamos a duchar E, es de elefante E, e, e Lo mejor para el calor Es tirarse en el barro Es refrescante y divertido Y me da buen color Cuando tenemos que ir al río Es una hora y media de camino Con la trompa me gusta salpicar Ja, 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 ja Hay un escarabajo pequeño Con mi caca está jugando Rodándola por el suelo La va poco a poco empujando A los dos lados de la trompa Tengo dos cuernos Blancos de marfil Son importantes para mí También me hacen reír Espero que también a ti Todo el mundo canta E, es de elefante E, 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 e E, elefante Flamenco ¿Por qué se están siempre moviendo? Flamenco ¿Y por qué están siempre bebiendo? Bueno, vamos a bailar la danza del flamenco Y a lo mejor lo entenderemos Ponte de pies y estira los brazos Como si fueran alas Dobla las rodillas y anda de puntillas Y mira tus espaldas Olé, ay, ay, ay A una pierna ponte de pie Olé, ay, ay, ay Adivina adivinanza ¿Qué es lo que ves? Veo un pájaro El nombre no lo sé La primera letra del pájaro es F De familia F De fantástico F De fandango No F De flamenco 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 Vamos a volar Dos pasos adelante Uno atrás Mueve las plumas Plas, plas, plas Silencio ahora sin hablar Dos pasos adelante Uno atrás A la izquierda A la derecha Todos juntos Menos mal Ahora vamos a repasar Dos pasos adelante Uno atrás Comemos del agua en el río Los animalitos Por eso tenemos las plumas rosas Entre otras cosas Olé, ay, ay, ay Salta al agua, inténtalo Mira lo que hay Usamos los picos como cucharas Buscamos criaturas bajo el agua Y en el agua las comemos Y nos dan este color tan bueno F De familia F De fantástico F De fandango No F de flamenco 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 Vamos a volar F De flamenco Soy un jibón Con la G Estoy lleno de diversión Darararararan Ja, ja, ven si quieres ver En la copa de este árbol Está la letra G otra vez Está colgada en lo alto Como un jibón, soy un mono muy peludo, con un aspecto muy peliagudo. Mira qué brazos más largos tengo, mira qué derechos. Va y ven, otra vez, en la jungla soy la atracción. Párate, muévete, porque G es de jibón. Podemos ser blancos o negros, no le importa el color a los insectos. Nos pican las chinches y las pulgas, me gusta cantar con los amigos. Lo mismo siempre repetimos, y si te gusta esta canción, quizá eres un kibón. Va y ven, otra vez, en la jungla soy la atracción. Párate, muévete, porque G es de jibón. Te gustaría ser de mayor, un acróbata como yo. Aunque a veces caigo y me resbalo, intento saltar con mucho cuidado. Me pareció una buena idea, subir a lo alto de este árbol. Pero si miro abajo a la tierra, está muy, muy, muy alto. Va y ven, otra vez, en la jungla soy la atracción. Párate, muévete, porque G es de jibón. G es de jibón. G es de jibón. G es de jibón. Vaya un punk y dice la gente cuando me ven así, con los pelos de punta siempre y me hacen reír. Me gusta morder y destrozar todo lo que pillo y los huesos mordisquear hasta que me los cepillo. Hiena. Hiena. Ja, ja, ja. Hiena. Je, je, je. Corre mamá, me van a coger. Vaya limpieza la hiena. Ja, 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 ja. Je, 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 je. Ja, ja, ja. H, H, H. Mi mamá me quiere mucho y le gusta jugar, aunque a veces en el grupo tiene que trabajar. Mi mamá es valiente y fuerte y quiero ser como ella, pero lo que más me gusta es cuando me besuquea. Hiena. Hiena. Ja, ja, ja. Hiena. Je, je, je. Comemos de todo. Comemos siempre las hienas hasta que estamos llenas. Je, 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 je. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. H. No sabemos por qué es todo este jadeo, porque no nos quieren los otros animales. No nos dejan jugar, tranquilos ningún juego. Así que ja, ja, ja. Decimos y hasta luego. Hiena. Ja, ja, ja. Hiena. Je, je, je. Mami es muy veloz, las dos juntas excavamos. El día llegará en que habrá que trabajar, pero mientras tanto estamos con mamá. Bueno, a veces. H es de hiena. Hasta luego. Y de insecto, y, y, y. Y de insecto. Oye, y puede volar. Ten cuidado mira atento que no todos los bichos son insectos. Para entrar al club de insectos, tienes primero que preguntar Tienes seis patas, solo seis, y el cuerpo dividido en tres Bichos, bichos, siempre alrededor, gordos y peludos, feos, ¡ay, qué horror! Y, y, hay que merendar, este no se va a escapar Las hormigas son fuertes y pequeñas, con ojos espaciales que dan pena Muerden duro como soldados, hormigas, ¡ay, cómo pican! Las hormigas, siempre trabajando, como un ejército a casa van marchando A los pájaros, ya ves, hasta les dejan caer Y de insecto, y, 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 son muy pequeños, sí, sí, sí Cuando se cuelan en la piel, pican y pican, una y otra vez Es muy duro ser un insecto Somos de los pájaros el alimento Pero tengo algunos trucos para que no me vean entre los juncos Ves los ojos en mis alas Para disfrazarme me doy mucha maña Y así nos vamos de viaje Siempre usamos camuflaje Porque los bichos, bichos, siempre alrededor Gordos y peludos, feos, ¡ay, qué horror! Y, y, ahora hay que cenar Este no se va a escapar Y de insecto Y, y En la jungla estoy rondando En Sudamérica Una presa estoy buscando Porque estoy sin merenda ¡Hey, hey! ¡Dame una jota! ¡Jota, jota! ¡Jaguar! ¡Hey, hey! ¡Déjame otra! Jota, jota, jaguar En la selva del Amazonas Siempre llueve a cántaros Alguna gente se moja Y también los pájaros ¡Hey, hey, hey, amigo! Jota, jota, jaguar ¿No te apetece nadar conmigo? Jota, jota, jaguar Aquí en la jungla me gusta estar Porque soy la estrella del lugar De todas partes vienen a mirar Porque todo el mundo quiere ver un jaguar Es un culete a lunares Justo delante de ti Tápate bien la nariz Si sigues detrás de mí ¡Hey, hey! ¿Qué es lo que ves? Jota, jota, jaguar ¡Hey, hey! ¿Me ves al revés? Jota, jota, jaguar Me apetece ir de pesca Pero no se va a dejar Este pez se mueve tanto Que es difícil de agarrar ¡Hey, hey, hey, dame una jota! Jota, jota, jaguar ¡Hey, hey, déjame otra! Jota, jota, jaguar Jota, jota, jota es de jaguar Jota, 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 jota Voy a empezar en África, a todos voy a preguntar ¿Eres un kiwi? Soy una jirafa, ¿o no lo ves? Oye, ¿y tú? No, yo no valgo ¿Por qué puedo volar? ¿Lo quieres intentar? No, soy muy grande Fíjate bien, busca en Norteamérica Templado, templado Por allí, vamos al bosque a buscarlo A Norteamérica hemos llegado Hay que volver a buscar ¿Dónde hay un kiwi? Yo no lo sé Vamos a seguir preguntando ¿Eres un kiwi? Y si lo fuera, no tendría hasta piel Pregúntale a ella, vamos a ver No, no soy yo Y como verás Me encanta nadar Así que no soy un kiwi Vamos a Sudamérica Caliente, caliente ¿Qué te parece esta nariz? Soy un tapir Kiwis tienen pico Vamos a buscar en Australia Uy, casi te quemas Vivo en un árbol y no soy un pájaro Y con las pistas que te he dado Busca en Nueva Zelanda Y encontrarás un kiwi de verdad Aquí estoy Quisiera volar, en el cielo volar Para no tener que andar Siempre aquí abajo, andando despacio Ayúdame a saltar Cá de kiwi Ey, ata, heya Cá de kiwi Uh, haha, hey Cá de kiwi Que ata, heya Cá de kiwi Cá, vale Simba L de León, el rey de la selva soy L de León, de África el rey L de León, la 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 L de León, la 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 lo Soy Don León, aquí mando yo, amigos ¿Veis? Todos están de acuerdo conmigo Y mientras me pongo moreno Mi esposa caza y yo me lo ceno ¡Estupendo! L de León, el rey de la selva soy L de León, de África el rey L de León, la 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 L de León, la 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 lo Soy un cachorro, soy nuevo aquí Muerdo cualquier cosa que encuentro por ahí Y después de vaguear al sol Me subo al árbol de un tirón ¡Oye! ¿Me dejáis jugar? L de León, el rey de la selva soy L de León, de África el rey L de León, la 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 L de León, la 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 lo Mientras mamá está durmiendo la sista Nos vamos los tres a cazar Pero si oímos rugir Nos damos la vuelta Y empezamos a jugar L de León, la 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 L de León, la 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 lo Los dientes tengo afilados Porque como carne cruda Nada es cocinado Y tengo que correr Si quiero comer L de León, el rey de la selva soy L de León, de África el rey L de León, la 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 L de León, la 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 lo L es de León, el rey de África ¿Te gusta el antifaz que llevo puesto? Estamos observando muy atentos Ponte de pie Vamos a buscar ¿Dónde se esconde la M? ¿Y si sabe ahí? M de Mangosta Hay muchos tipos, ¿ya ves? M de Mangosta Como yo, yo y yo M Bebé Mangosta quiere aprender Todo es misterioso a sus pies ¿Qué es esto tan raro? ¿Qué parece un aro? ¿Dónde está mamá que estoy cansado? ¡Menuda aventura! ¡M de Mangosta! ¡M de Mangosta! ¡Nos gusta jugar! ¡M de Mangosta! ¡Nos gusta jugar! ¡Vamos a gritar! M Puedes el peligro oler Ves lo mismo que yo Buscando estoy al enemigo ¡Ay! ¡Que casi me caigo! Las Mangostas tienen un capricho Les gustan los huevos de cocodrilo Si tuviera los dientes más afilados No le pegaría golpetazos ¡Estoy hambriento! M de Mangosta ¡Uy! ¡Qué hambre tengo! M de Mangosta Tengo mucho sueño M de Mangosta ¡M! M de Mangosta Mira quien viene Que trae la letra N Mira muy despacio Y verás Un Nudi Branquio Pon la N El mundo submarino Es maravilloso Con peces serios Y peces graciosos Algunos propia casa tienen Y Nudi Branquio Empieza con N El pez Garibaldi Es muy ordenado Recoge las cosas Las pone en otro lado Te gustaría verlo otra vez Ahí está Batman No Si es un pez Na 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 Los peces están llamando Al señor Nudi Branquio Con la N El cangrejo Se está disfrazando Con las anemonas Que va pillando Para que el enemigo Pase de largo Que cangrejo Que cangrejo Más espabilado Hay mucha vida En los corales Presta atención Y no te espantes Son tan extraños Que parecen de Marte Pero aunque sean raros No quieren asustarte Nadando aquí viene El Nudi Branquio Y la N Como Come ahora Como una Aspiradora Aspirando Va comiendo En el agua Bajo el cielo Na 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 El pulpo está luchando Con una anguila La tortuga Está buscando Su comida La medusa se mueve Como gelatina Todos van a buscar A alguien para cenarse Mira quien viene Que trae la letra N Mira muy despacio Y Verás Un Nudi Branquio Con la N ¿Eh? 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 Mira que rápido va al correr Eñe de Ñandú Eñe de Ñandú Eñe Hay un lugar La Patagonia En Sudamérica Sin árboles Solo hay arena Y muchas piedras Soy un Ñandú Y mi familia Niños y niñas Vamos a beber ¡Eñan Ña 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 ñaulates Y sa SangODan Y el recopil Con un dedo Es coaching Soy un ñandú, no sé volar, siempre mirando tengo que estar. Las alas uso en maniobras, pero tengo que practicar. Vivimos en un paraíso con mucha gente, la foca se ha perdido otra vez. ¿Eres tu mamá? ¡Ay, qué foca más hermosa! ¡Mira qué boca! Es una mamá cariñosa con los bebés. Es muy difícil hacer un nido cuando no hay árboles. Y como ves, aquí escondido es donde vivimos. Soy un ñandú y este es un pingüino, vivimos juntos, es divertido. Mamá está en casa y los niños nadan, se dan la aleta. ¡Qué bonito! Eñe de ñandú, lelelele, eñe de ñandú, eñe. O, o, orangután, o, orangután, uí, qué gracia dan al andar. O, o, orangután, uí, qué gracia dan al andar. Soy de la jungla de Asia, fruta me gusta comer. Algunos bichos no se dejan coger, vente conmigo a ver. Vivo en lo alto de este árbol, y en lianas me paseo. Hago mi casa con muchas hojas, si quieres, ven y te enseño, todos juntos ya. Oh, oh, orangután, oh, orangután, construyo el nido sin diseñar. Oh, oh, orangután, oh, 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 oh. Mi hermano es muy valiente, está aprendiendo a saltar. Me gusta ir de paseo con mamá, hasta que aprenda a trepar. Te presento a mi hermano, juntos vamos a jugar. Me está enseñando un truco especial, vamos a practicar. Todos juntos ya. Oh, oh, orangután, oh, oh, orangután. Soy un gigante monumental. Oh, oh, orangután. Que soy muy, muy inteligente, siempre dice la gente. Pero cuando ven mi paraguas con goteras, nadie se lo espera. Todos juntos ya. Oh, oh, orangután, oh, oh, orangután. Es lo mejor que se puede abrazar, cariñoso, mimoso, orangután. No quiero que se me vaya a olvidar. Oh, este orangután. ¿Vale? Soy un pepepe pingüino, mírame nadar. Vuelo bajo el agua, me gusta bucear. Pero en la playa, prefiero siempre hablar. Somos muy graciosos. ¿Me quieres imitar? Abre los brazos así, mueve las caderas, corre, no te pierdas. Mira cómo damos vueltas y vueltas para que nos veas. Ay, como a ti, a mí y a él, nos gusta la nieve. Tírate de tripa, que los otros ya vienen. Mami, dime por qué. ¿Es esa una P? P, P, P. Soy un pepepe pingüino, pero esos, ¿quiénes son? No tienen aletas y andan derechos. Mi amigo les llama gente, nos miran con atención. Vinieron a la Antártica buscando una P. Abre los brazos así, mueve las caderas, vamos a nadar. De uno en uno llega tu turno, salta en el mar. Pepe está jugando otra vez, cu, 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 tras. A salvo con mami, calentito con papá, siempre tiene hambre. Mira que se va a zampar. Oye, una tapa de eso. Pepe, pepe. Hay muchos tipos de pingüinos, no todos son así. En Sudamérica viven en el desierto. Pero antes de acabar, te queremos enseñar. ¿Cómo nos rascamos, cómo nos damos la mano, cómo nos dormimos, y decimos, pepe pingüino, cu, cu. Cu de Quetzal. ¿A qué no sabes que hay una letra que se parece a mí? Quetzal. Como mi cuerpo en partes redondita, y la cola cuelga así. Pinta una Q, no es como tú, es fácil, no ves, para decir que. Vamos al carnaval, para bailar, con las plumas de algún animal, para bailar. Alguna gente se disfraza al bailar, con las plumas de un Quetzal. Quetzal. En mi tierra hace mucho sol, pero llueve un montón. Sudamérica, Sudamérica. Vivir en lo alto es muy relajado, pero algunas veces no. Sudamérica, Sudamérica. Estoy que entro, estoy que salgo, mejor me subo, arriba a lo alto. Ya, ya, arriba a lo alto. Vamos al carnaval, para bailar, con las plumas de algún animal, para bailar. Si miras bien, puedes encontrar un pájaro, que es un Quetzal. Quetzal. Aquí arriba estamos completos, el árbol está todo lleno. Algunos viven arriba, en el medio, y otros abajo, en el suelo. Pinta una Q, no es como tú, es fácil, no ves, para decir que. Vamos al carnaval, para bailar, con las plumas de algún animal, para bailar. Alguna gente se disfraza al bailar, con las plumas de un Quetzal. Quetzal. ¿Qué puedes ver? Q, de, Quetzal. R de rata, nadie puede oír nuestra risa. R de rata, bueno pero los perros sí. De verdad, nos reímos mucho. Soy una rata marrón, al gato doy el esquinazo, corro a esconderme en un rincón. Vamos de recorrido, te presento a mis primos, ya verás que aire nos parecido. Vamos a ver, el primero es así. Mira quién va, de prisa y seguro, en el desierto está. En la carrera, la rata canguro, seguro que va a ganar. Uy, qué espanto, que el gato viene ya. Así que vamos a África. La rata gigante tiene una bolsa entre los dientes, tú no lo vayas a intentar. Lleva la comida hasta su casa, y allí se la va a cenar. R de rata, nadie puede oír nuestra risa. R de rata, bueno pero los perros sí. El siguiente, así. Es la rata topo, no tiene abrigo, porque nunca tiene frío. Está ciega y vive en una cueva, y nunca se está quieta. R de rata, nadie me oye reír. R de rata, no debes tocarme o vas a infectarte. Si no eres un gato, recuerda, soy una sucia rata y muerdo, ¿de acuerdo? Soy un felino, me llamo Serval. Cazar me vuelve loco, ¿qué hace aquí la S? Me relamo, estoy mirando, sé que está allí. Subo arriba, bajo abajo, ¿quién anda por ahí? Algo se está moviendo, vamos a ver. Lo siento, se escapó a su cueva otra vez. Aunque soy más pequeño que los primos a veces. Mira bien, verás como... Salto, alto, salto, salto. Todos juntos, salto, alto, alto. Y ese de Serval, vamos a aprender. Con la cola, saludar, todos juntos, vamos a saltar. Aterriza en la S, y si no cazas nada, entonces huele, huele, huele. Huele, huele, huele. Me encanta andar de noche, no me quiero acostar. Mi olfato es fantástico y mi oído fenomenal. Sé que hay algo allí, voy a investigar. Vamos todos juntos a gritar. Es el de Serval, grita, es el de Serval. Vivo en África, ya ves, con la luna llena. No hagas mucho ruido que los bebés se despiertan. Ba, 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 ba. ¿Quién está trepando sobre mí? Estate quieto, vamos ahora a dormir. Nos tomamos la leche, hicimos pipí, vamos a descansar. Oye, ¿quién viene? ¡Es mamá! Ey, ey, ey. ¿Por qué no estáis durmiendo? A ver, ven, ven, ven. Os voy a lamer, todos a dormir. Sí, sí. De mayor ya verás, que fácil es saltar como yo, yo, yo. Ese es de Serval. Va en silencio los cachorros durmiendo allá en India. Va muy despacio, se va camuflando, y vestida a rayas va. Té de Tigre, grau, grau, grau. Le gustan mucho los gallos crudos. Té, 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 tigre. Bigotes, ojos y esas garras, mira qué dientes tiene de caza. Dime si tu gato es como él. Atento, mírale bien, si trepando tú le ves. Descubrirás que tiene gran velocidad. Y habilidad. Y ferocidad. Se está fresquito, con los amiguitos, ya me van a llamar. A los cachorros entretengo. Y nos gusta descansar. Té de Tigre, es un felino muy espabilado. Té, 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 tigre. Té, pavos, ciervos y elefantes también. Mira a quien te acecha otra vez. Dime si tu gato es como él. Si me miras de cerca, pronto te darás cuenta. Que no hay un gato tan grande como él. Tan dulce como él. Juguetón como él. Cariñoso como él. Tan mojado como él. Tan cansado como él. Tan limpio como él. Té, 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 tigre. ¡Ya! Si quieres ser como un gualabí, aprende a saltar. Y si quieres parecerte a mí, tienes que decir... Unánime y único y último. Muchas palabras empiezan con U. Vámonos a Australia. ¡Australia! La tierra del Diyaridú. Buscando un gualabí con la letra U. Unicornio único. ¡U, u, u! Hago ejercicio siempre saltando. Y si tengo que luchar, pues a puñetazos. Y mi amigo el koala está a punto de descansar. Y a los niños lleva en su espalda. Si quieres ser como un gualabí, aprende a saltar. Y si quieres parecerte a mí, tienes que decir... ¡Uh! Me manejo siempre botando a brincos y a saltos. Mira lo que he encontrado una bolsa aquí. ¡Qué extraño! Soy yo. Aquí llevo a los bebés. Los pájaros nos saltamos como saltas tú. Y no nos importa si tienes una U. Y si veo un gualabí, me río un montón. Y así es como me acuerdo de la letra U. Así me acuerdo del gualabí. Y la letra U. ¡U, u, u! Víbora, víbora, mira detrás y dime qué ves. Veo una V. ¡V! Si quieres saber cómo me manejo, pírate al suelo. Me arrastro, así es como ando, cuando voy corriendo. ¡V! Tengo una nariz, como puedes ver, y una lengua que sirve para oler y para comer. Víbora, 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 puedes ver mi V. ¡Sí, en la punta de la lengua! ¡V! ¡V! Tengo un truco que impresiona mucho y cuando estoy a oscuras puedo ver la temperatura. Mejor que no me hagas burla. ¡V! Somos todas venenosas, lo llevamos en los dientes, ahora escucha atentamente, si suena una serpiente. Dicen que soy babosa, que tontería, escamas tengo preciosas, y la sangre la tengo fría. Me tumbo a descansar antes de cazar. Un secreto, voy a confesaros, tengo muchos enemigos. Aquí en el desierto, que es donde vivo, vente a ver conmigo. Él corre caminos con rapidez, corre detrás de mí. Para espantarlo de una vez, necesito al coyote que ves. Víbora, víbora, vamos a dormir. Es hora de invernar, reptil. Te voy a decir que en América, si vieras un ciervo así, no sabrías qué nombre decir. Soy un guapití. Babibití, babití, bababí, con W, guapití. Soy pequeño y quiero estar cerca de mamá. Me escondo así, aquí debajo, tengo que mamar. Papá me enseña a caminar, no se me da muy bien. Es muy duro ponerse de pie y tener que caminar. Bibití, babití, bababí, con W, guapití. Guau, 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 guapití. Ahora me tengo que preparar para irme a jugar. Todo el día a la guardería me tengo que acostumbrar. Y si queremos descansar, en el suelo nos podemos tumbar. Pero soy pequeñito y quiero irme con mamá. Bibití, babití, bababí, con W, guapití. Guau, guau, guapití. W, W, di W y repite. W, W. Bibití, babití, bababí, con W soy un guapití. Ahora tengo que correr, porque nos vamos a correr. ¿Qué es eso que está creciendo en la cabeza de ese ciervo? Aquí en el río estamos, bueno, mirando como aprendo. Ahora voy a nadar, mírame mamá. Bibití, babití, bababí, con W, guapití. Os quiero ahora, presentar a mi papá. En los árboles se entrena, con su cornamenta. Usa los cuernos para luchar, es una lucha particular. Que los ciervos tienen a veces, para buscar el jefe. Bibití, babití, bababí, con W, guapití. Guau, guau, guapití. W, 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 di W y repite. W, W, W. Bibití, babití, bababí, con W soy un guapití. W, W. X es la letra de Xenopus. Dejad que os explique. Como ya veis un gorila soy. Mi amiga la rana es más pequeña que yo. No puedo encontrarla, vuelvo a preguntar. ¿Alguien ha visto a... Doña Xenopus. Le he preguntado al camaleón, que busque entre las ranas con mucha atención. Las hormigas me han dicho que aquí no está, pero van a buscar a... Doña Xenopus. X es la letra, y Xenopus es mi amiga pequeña. ¿Has buscado en el cielo? No, no está allí. A lo mejor está volando. No la veo. ¿Has buscado en el agua? No creo que deba. ¿Ves alguna cosa? Es una babosa. Ahí hay una X. Hipopótamos, mirad por ahí. Buscad una X por aquí, por allí. Y si puedes oírnos, deja de jugar. Y sal, por favor. Doña Xenopus. X es la letra, y Xenopus es mi amiga pequeña. ¿Has buscado en el cielo? No, no está allí. A lo mejor está volando. No la veo. ¿Has buscado en el agua? No creo que deba. ¿En qué estás pensando? Se habrá extraviado. Ahí hay otra X. Puede vivir y ser muy feliz, en el agua o en la tierra. ¿Qué más da? Pero Amphibio es un hombre formal. Seguro que no habéis visto a... Doña Xenopus. Puedes ayudarme. Cierra los ojos. Cuando diga abre. Abre. Te sorprenderás. Abre. Mira esta X y verás a mi amiga Xenopus y a mi... X de Xenopus, la rana. YAC, 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 Y-GA YAC, YAC, Y-GA Bóbido grande, dile que venga para ver la Y-GA Es muy poderoso, tranquilo y ruidoso No le gusta la juerga Levántate, levántate Siéntate, siéntate Viendo las nubes llegar Levántate, levántate Siéntate, siéntate Sentado en la Y Yak, yak, yak Y Yak, yak, Y En el Tíbet Viven en lo alto En los montes todo el año Aunque siempre nieva Toda la gente sabe Decir la Y Levántate, levántate Siéntate, siéntate Viendo las nubes llegar Levántate, levántate Siéntate, siéntate Sentado en la Y Si no te acuerdas De la Y Griega Mira las nubes Y recuerda El Yak no tiene Muchos enemigos Pero mira Quien he visto Es rápido el canino Y no le importa el frío Pero le gusta estar calentito Va por allí Se esconde aquí La avalancha La avalancha le va a pillar Va por aquí Va por aquí Se esconde ahí Ahí Buscando la Y Buscando la Y Levántate Levántate Siéntate, siéntate Despídete de los ya Ven a saltar A saltar Y bajar A bajar De estas alturas Levántate Levántate Siéntate 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 Viendo las nubes llegar Levántate Levántate Siéntate 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 Sentado en la Y Vamos a imaginar Un Yak como una Y Zeta 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 Es de Zopilote Zopilote Estoy sentado en un árbol De hambre estoy desesperado Y mi amigo Coati Siempre vive cerca de mí Tiene una nariz enorme Y patas muy pequeñas Aquí tienes la cena, hombre Y mi tal Zopilote Zopilote Vamos a volar Y no querrás parar Aunque no te gustemos Te entretenemos Cuando vamos a bailar Zeta 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 Es de Zopilote Coati son juguetones Se persiguen y se esconden Y jugando en el árbol Los demás van mirando Pero todo el mundo sabe Que cuando el Coati sale Uno va a disfrutar Y mi tal Zopilote Zopilote Primero volamos Y luego saltamos La dieta no te va a gustar Chinches, pulgas, ¿qué más da? También nos gusta basurear En el río hay un caimán Este sí nos va a asustar El desayuno se está zampando Oye, por favor Déjanos algo Y mi tal Zopilote Zopilote Vamos a volar Y no querrás parar Aunque no te gustemos Te entretenemos Cuando vamos a bailar Zeta 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 Es de Zopilote Es divertido aprender Letras como ABC Vamos juntos a cantar El alfabeto animal C opens Zeta 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 Gracias por ver el video.